Ha dejado la discográfica. Ahora va por libre, como con un rollo más personal, más... Farah, esto es una señal. O sea, una señal para ti, que estás todo el día en las redes. Además, está enamorado de ti. Cariño, es una señal clarísima. Una señal. Si me quisiera, no me compraría con pajaritas. Vendría y me lo diría. ¿Qué pasa? Ya cierro. Tengo que... Tengo que las cajas, no puedo. ¿En serio? No puedo. No puedo. Quiero más. Hierro los ojos. Allí estás. Solo sé, solo sé. Que quiero más. Te echo de menos cuando no estás. Ay, ay, ay. Que me vienes loco. Poco a poco. Ay, ay, ay. Que me tomo el coco. Poco a poco. Ay, ay, ay. Que me sabe a poco. Cuando te toco. No puedo negar lo que siento por ti. En todas mis letras yo te veo ahí. Quiero el beso que nunca te di. Arrientas mi mundo y nunca lo vi. Cada vez, cada vez. Te quiero más. Cierro los ojos. Ahí estás. Cada vez, cada vez. Te quiero más. Te echo de menos cuando no estás. ¿Cómo ha mandado este concierto? Bueno, tú no lees los tuiter. ¿Vosotros sabíais esto? No. Nosotros qué vamos a saber. Qué vamos a ver. Bueno, no sé si este es el mejor lugar, pero todo esto es para una persona maravillosa. Esta persona se fue un tiempo y ahí fui consciente de lo que me estaba pasando. Hace 14 años empezamos algo en el instituto y hoy estuve deseando continuarlo. No puedes montarme de expresión festivo romántico. No, 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 porque no sabes, no me conoces bien. No sabes que yo soy hipocondríaca, tengo una raja de aquí a aquí. Y me huelen los sobacos cuando me pongo nerviosa. Como por ejemplo ahora. Ya. Yo estoy muy nervioso también. Porque me gustan mucho. Sí, Sara. Oye, yo ya no me quiero casar, ¿eh? ¡Yo no me quiero casar! ¡Ya! Yo tampoco. Pues sí, he sido gilipollas por haber culpado al karma, pero no estaba equivocada. Las señales existen y esta está clarísima. Alientas mi mundo y nunca lo vi. Cada vez, cada vez, te quiero más. Tienes los ojos, aquí estás. Cada vez, cada vez, te quiero más. Tienes los ojos, aquí estás. Cada vez, cada vez, te quiero más. Tienes los ojos, aquí estás. Cada vez, cada vez, te quiero más.